Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de The League of Zelda Majora's Mask Estamos a momentos de que se abra la torre del reloj y nos sacamos este juego tan épico Que me ha costado mucho tiempo, muchos meses de trabajo Y ya estamos a punto de acabar, no quiero acabar este, en serio no quiero acabar esta serie Pero no puedo alargar más algo que ya dio todo lo que tenía que dar la verdad del juego Pero bueno, ya ahorita vamos a ver que onda La cinemática, muy guapa, muy guapa la cinemática Ay pues, esta es la última vez que veremos la ciudad Así andando libre por todos lados Este, pues la verdad No quiero, no quiero despedir este pedo Todavía faltan cosas por hacer pero ya realmente ya no es nada relevante o importante Entonces tenemos que ir a enfrentar a Majora Porque la luna caerá sobre nuestras cabezas Ya todo el mundo se fue a refugiar Somos los únicos que quedamos A excepción de mi amigo Juan Choloco Dice, si vas a caer entonces Que mal, que mal, que mal, que mal, que mal Ahorita estoy, me acabo de levantar Ah, si, si se lo preguntan ¿Por qué tengo 500 rupias? Porque hice, junté todas las rupias del banco Son 5 mil Y me tomé la libertad de comprar todo lo que podía comprar Ya que esta va a ser la última vez que haré uso de ese dinero realmente Ya no lo voy a poder utilizar Nunca, nunca más Ya voy a dejar el juego O si no lo volvería a empezar reseteado Pero ya esos 5 mil ya no lo podré disfrutar Entonces me tomé la libertad de comprar todo lo que podía comprar Me llené las rupias hasta el tope Me compré todos los ítems Una foto, esto, esto, esto Todo lo compré La leche, las hadas también las compré Las podía conseguir pero medio hueva Ya tenemos ya todas las máscaras Ya nomás nos falta una ¿Cuál será? Ahorita van a ver cuál es Y pues aquí ya tenemos todo Nos faltan dos corazones Pero creo que ya el siguiente corazón Es un escalón más Y por estética creo que ya no lo voy a hacer Entonces pues vamos para allá Vamos a ver qué rollo Porque ya esto se está acabando Ya está llegando a su fin Y vamos a ver qué tal con Machoura Hermana Hermana Tael Que pedo Pantano Montaña Océano Cañón Deprisa Los 4 que ahí se encuentran Tráelos aquí Puta Cáetelo Sica No hables de eso Eres estúpida ¿Qué? Es Eso No voy a dejar Ok Bien Lo que quieras Aunque vinieran ahora No serían Aún no serían capaces de deterrerme Jejeje Solo mira hacia arriba Si es algo que se pueda detener Intenta detenerlo La puta No Pichis Es cualquier Cagapalo Bueno Ok Ahora Viene lo importante En este pedo Que no sé Cómo Cuál es la canción Para llamar El escudosus Elegí el vacío La nueva Vazón En el Giron Sonata El despertar El tiempo Curación Epona Vuelo Tormenta La oda Al orden ¿Será? A ver Voy a ver Si es así Espero un momento Porque la estoy anotando Porque No me la sé No sé Qué pedo Con Con esta Con esta situación Y de espaldas ¿Qué onda? Creo que es esa ¿No? Sí Si es esa O no Sí Si es esa Uf Uy No me equivoqué Ya decía Pinche último capítulo Y la voy a cagar No Pues Parece que no Parece que no Ay Güey Qué nervioso estoy Estoy bien nervioso Porque ya Esto ya Está finalizando Ya Ya le quedan Muy pocos Capítulos A esta situación ¿No? ¿Qué? 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 Se me traba A ver No Qué pedo No te me trabes A ver ¿Y ahora? ¿Qué pedo? Hemos despertado A todos los colosos De las cuatro esquinas Del universo La cual Intentarán detener La luna Oh yeah Ahí vemos Lo que me pregunto Es que traen barba O es ropa Eso es lo que No sé Ahí todos los colosos Los Creo son colosos No sé Fantasmas Y Y entes Raros Ay Güey Qué 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 Cosas No quiero Acabarme Este gameplay Así como Que Ñañaras Digo No No Ya se está Acabando No No Qué pedo Pero bueno Ni pedo Ni pedo Vamos a ver Qué pasa Qué pasa Con los Los Locos Vayan a detener Creo que Si nosotros Tocamos la orden O algo así Si Y no tenemos A los cuatro No la pueden detener O sea Necesitan la fuerza De los cuatro Y si no No se puede Detener la luna Creo que la pueden O sea Es como que van a intentarlo Y luego al final Dicen Oh mierda Oh mierda Y se les cae Pero Realmente no he visto Nunca El final malo No Realmente nunca He visto Creo que si hay Cinemática En dado caso La luna Caiga Y todos se mueren Pero No lo sé No lo sé Vamos a ver Han detenido La luna A centímetros De nuestras Cabezas Finalmente Hemos derrotado La luna Se detuvo La luna Perfecto No pudo haber salido mejor Ganamos Ganamos Ha parado Lo hemos hecho Ha parado Ya sé Hermana Tael Que pedo Pinche madre Que se hizo Bien Lo hicimos a tiempo La llamada A los gigantes Funciona con Skull Kid Eh Skull Kid Te has dado cuenta De lo que has estado Haciendo a todos Espera Hermana No No seas tan dura Con Skull Kid Tael Porque le proteges No estás Enfado Por El haberte Golpeado Tanto El solamente Era Skull Kid Pues por eso Vi Papi Shibato Estaba intentando Destruir Todo a su alrededor Ese no es El mismo Niño solitario No podemos Permitírselo El poder De la máscara Le ha hecho Traerlo Era demasiado Que Skull Kid No lo controlase Eso es porque No sabe Cual es su lugar Además de tener Una voluntad débil Y ninguna fuerza En su corazón Es un idiota Si lo es Lo es al chile Si Ciertamente Ha tenido Demasiados Defectos Para usar Mi poder Que pedo Si Eso es Admite su estupidez Mierda Mi poder De que está hablando Un muñeco Que ya no se puede No se que Ya no es Util El papel De este muñeco Ha terminado No No puede ser Entonces la luna Oh Mierda Sale un Mosco gigante De la luna Y se lo chupa Mierda Que bien Y Linga Caín Mierda Como si Mira nomás Mira nomás Consumiré Consumiré Todo Mierda No No Yo soy Link Poderoso No No debes Estar Bromeando No me digas Que vas a ir Allá Arriba Si Si Al moco No puedo Hacerlo Vete tú solo Me quedo aquí Con Tael Yo iré Yo iré Eh puta ¿Qué? ¿Qué estás diciendo Tael? ¿Te ocurre algo malo? No No quiero seguir huyendo Para siempre Si hubiera sido más fuerte Es cual que no hubiera Qué épico Qué épico Déjense mamadas Y lárguense No entiendo Iré Después de todo este tiempo Tael Sigue siendo un Borrico No sé qué es borrico La verdad Igual que un Me imagino que es menso O estúpido O pendejo O un reverendo Hijo de puta Tal vez A eso se reverde Como borrico ¿Sabes chicos? Ambos son estúpidos Si ves Estúpidos Vámonos Hacia el moco Vámonos Vámonos A ver Y así Entramos A la luna Un hermoso paisaje Como lo vemos Hermoso Hermoso Ya se acerca la navidad Ay que chido A ver Ahora ¿Qué voy a hacer? Tengo dos Cosas que puedo hacer Una Ir directamente Contra Mayora Y vencerlo O Juntar las máscaras O Que me den Conseguir la máscara De la fiera deidad Así que Obviamente Conseguí Todas las Putas máscaras Porque quería La máscara De la fiera deidad Obviamente Qué buen tiempo ¿Qué? Máscaras Tú tienes Muchas Tienes Muchas Tú también ¿No serás un Vendedor de máscaras? Nope Entonces jugaré contigo Así que Las máscaras Las máscaras Alguna Pinche Pediche Chingado Ten Una máscara Toda para ti Ten Una Gracias Eres Eres una bella persona ¿No? ¿Sí? El escondite Vamos a jugar Bien Yo me escondo Qué miedo Ah Qué miedo Por alguna extraña razón La representación De niños Para Para los espíritus Viene siendo Como si fuera Demonios Normalmente Se supone Que los demonios Este Se representan Con Cuerpos de niños Oh Sí Qué intenso Ya lo sé A ver Hop Vámonos Vámonos Creo que este nivel No es muy complicado Es de hecho Creo que es fácil Pero No estoy seguro De ello Entonces Vamos a ver Qué pedo Hop Eh 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 Qué Bien Empezamos Bien Empezamos Bien Ustedes vieron Que no se metió Pero bueno Pero bueno Entonces Yo estoy viendo Iba a vencerlo De las dos maneras Tanto La manera En la que Derroto a Skulkin Sin la máscara Y con la máscara Pero Pues es que no tiene chiste Cosa con la máscara Sin la máscara Lo chido Lo chido es derrotarlo Acá con La pinche Fiera deidad Y que se vea Mira ahí un corazón Pero no lo necesito Y no lo quiero Tampoco Porque tengo un Vergal de hadas Y Pues No sé Eso What What Mmm Eh ¿Qué pasó? Me imagino Que entré A una flor Que No era Suficientemente Poderosa Poderosa Entonces Creo que Me esperaré Me esperaré A la siguiente Sí, 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 sí La siguiente La siguiente La siguiente Entonces Creo que La buena Es la otra Entonces A ver Métete Link Mete 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 Entonces Vamos a ver Eh ¿Qué onda? Pinche Acá Pinche So Bit Vergas Bueno Decir usted No me Este Vergas Esto Ya sé Ya sé Sí, era eso Tenía que subirme A la otra Que Bien Yo no sabía Pero bueno No pasa nada No pasa nada Creo que Si hablo con la máscara Esta Se enoja El güey O algo así Sí Esa máscara Quítatela Ya sé Ya sé Ya me la quito Es más Es más Más por Ver La cinemática De que ya es lo último Y ahora Ahora sí Me la quito Creo que esto Nunca lo había visto En todos Los gameplays Nunca había Hecho eso Pero bueno Vamos a darle Ahora Ay Se me olvidó Bueno Ni modo A ver ¿Qué quieres? Me encontraste ¿Eh? Quiero más máscaras Ten tu pinche máscara Para que no puedas dormir Jeje Gracias Eres muy majo ¿Puedo hacerte una pregunta? Tus amigos ¿Qué clase de personas son? Ya veo ¿Esas personas te consideran un amigo? Pues yo creo Algunos no Yo sé que algunos No me consideran un amigo Pero Otro sí Otro sí Otro sí Buen amigo La verdad Pero bueno Es como Como hacerte Como que esto Te hace preguntas existenciales Así como Oh mierda Tienes razón Tendré que cortar A todos mis amigos Y desoyarlos No, no es cierto Mira pinche Skulky Ahí está como 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 berenjena loca A ver Ahora donde está el segundo Este no es Este no es Es el toro El pinche toro loca ¿Eh? Ah Que buen tiempo ¿Verdad? Máscaras Tú tienes Muchas Tú también No serás un verdedor de máscaras No Te di Ya dije que no Entonces jugaré contigo Así que Las máscaras Dame alguna Ok Yo se las estoy dando Se las voy a dar en orden Nomás por Nomás por chingar O sea la verdad Es que no tienes por qué Dárselas en orden Más Otra más Este güey quiere dos Gracias Eres una bella persona ¿No? El escondite Vamos a jugar Bien Yo me escondo Ahora viene lo interesante Lo interesante Lo interesante de esta De este nivel Es que Hice unas pruebas Antes de Antes de Grabar Hice unas pruebas Y resulta Y resulta De que Por limitaciones De De la manera En la que lo estoy jugando Por alguna extraña razón No puedo pasar Este nivel Horas Estuve Horas 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 Y horas Así Así como se los digo Intentando pasar Este mugrero No pude Y en algunas partes Crashaba Entonces Yo creo Que ustedes Comprenden Ese Ese hecho Entonces Pues de aquí Ya los veo Nomás es pasar Ir Ir Con El goron Hecho bolita Y pasar todo el nivel No tiene chiste La verdad Y es muy complicado En la manera En la que lo estoy jugando Entonces Yo sé que ustedes comprenden No hay pedo Ya Pregunte A Ustedes A unos suscriptores Les pregunte Oye Que te parece No se que Y me dijeron Que si Que no había Ningún problema Entonces Los veo En Donde está El pinche morrillo Ese Ahorita los veo Muy Bien Ya estoy aquí Este Le voy a dar Ahora le voy a dar Esta máscara No Ahí no la quería poner Y Le voy a dar Esta máscara Ay Dios mio No me quiero deshacer De la de Quito El chingado Pero bueno Ni pedo Me encontraste Quiero más máscaras Ten La helada Ay Qué mierda Ya se me creció Más ¿Quieres más? ¿Más? Jeje Gracias Eres muy majo Majo ¿Puedo hacerte una pregunta? Tú ¿Qué te hace feliz? ¿Qué? Lo que Lo que te hace feliz ¿Le hace feliz A los demás? Sí 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 Tú eres feliz Los demás son felices Dependiendo Claro Claro Obviamente Si haces cosas malas Pero esas cosas malas Te hacen feliz A ti Ahí el que está mal No eres No son los demás Eres tú Que tus pinches ideas De felicidad Están retorcidas Sí Espero De haberme Dado a entender Creo que la que sigue Es esta La del pescadillo Sí A ver Porque el último Son los gusanos Locos Sí Sí Eh Pendejo Ven Eh No sé si ven esos Esos como bajones O trabas Bueno eso es lo que me refería En el nivel anterior Que se traba de repente ¿Por qué? No sé No sé Eso es algo raro O sea Yo creo que ya anda mal El juego Pero Lo bueno es que ya estamos acabándolo No sé O sea Eso es de lo de menos ¿Ah? Qué buen tiempo ¿Verdad? Máscaras Tú tienes Muchas Tú también No serás un vendedor No cabrón No soy un vendedor Entonces jugaré contigo Así que Las máscaras Dame alguna Este wey O sea Lo que he estado Lo que Es curioso Es que el El del primer nivel Quiere una máscara Y una al principio Y una al final El del segundo Quiere Dos al principio Y dos al final Este tiene tres Y tres Y el último Quiere cuatro Y cuatro La base de datos De virus Ha sido actualizada Vete Mucho a la verga Este Más A ver Más 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 Gracias Eres una bella persona ¿No? El escondite Vamos a jugar Bien Yo me escondo Ok Tú escóndete Lo que quieras Lo que quieras Tú escóndete Tú escóndete Tú escóndete Ah Creo que ya sé Cual es este nivel A ver Espérame un segundo Porque voy a checar Unas anotaciones Que tengo aquí Ok Ya chequé Lo que quería Y El truco O Porque tenía anotado Cómo Cómo vencer O cómo hacerle Para este A este Puzzle Que chequé Y era derecha Izquierda Izquierda Derecha Entonces Es No es tan complicado Como parece Pero Es derecha Y luego aquí Izquierda Ah Qué pedo Qué pedo Derecha Izquierda Y otra vez Izquierda Y luego derecha Y llegamos Se supone que llegamos Al güey este Ay 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 Juuup Eh Qué onda Rápido A ver Qué pasa si le hablamos Esa máscara Quítatela Ya sé Ya sé Ya sé Estoy chingando Ok Ya me la quité Ya me la quité Me encontraste Eh Quiero más máscaras Ah Cómo no más Ay Se me hace feo Estar dando mis máscaras Estos güeyes Más porque Me costaron un huevo Y la mitad del otro Conseguí esta pendejada Más Ok Más La de vaca No La de llorón Sí Esa me caga Ah Jeje Gracias Eres muy majo Puedo hacerse una pregunta Solo una Puedo hacerse una pregunta Lo correcto Qué es Si haces lo correcto Haces feliz a todo el mundo Sí Si haces lo correcto A lo mejor no a todo el mundo Pero sí tu mundo O el mundo en el que te rodeas Porque Pues no es Que yo hago algo Bueno Aquí De que ayudo a No sé A un pobre aquí Y esté ayudando A otro pobre De allá de Japón Obviamente no Obviamente no No a todo el mundo Pero sí Si haces lo correcto Haces feliz a la gente ¿Dónde está el otro pendejo? A ver Pendejo Ven para acá Pendejo Aquí estás Tú Piche usano Loca ¿Eh? Qué buen tiempo ¿Verdad? Máscaras Tú tienes muchas Tú Tú también No sé No No Entonces Jugaré contigo Así que Las máscaras Dame alguna Este güey quiere cuatro Piches Pediches Chingados Si algo me caga Es que es un pedichido O sea Pero bueno Más Más Tú pinches La de los enamorados A ver si A ver si me dejas en paz Más Quiere más El muchacho Quiere más El muchacho Más Gracias Eres una bella persona ¿No? El escondite Vamos a jugar Bien Yo me escondo Lo que no recuerdo Es que hago en este En este En esta situación No sé Qué tengo que hacer No 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 recuerdo No recuerdo Qué pedo Creo que eran Creo que eran Jefes Si no me equivoco Si Si eran jefes Wow Y un lagarto Lagarto Para acá Te voy a dar Lo que nadie Te pudo dar Lo que no entiendo Es qué pedo A ver Estos Oh en serio En serio Eres débil Compadre Eres débil No puedo creer Que de un espadazo Te haya matado Estos weyes No dicen Interesante Pinches vatos Y creo que ya Es más Creo que ya Regalaron A pinche máscara Ah Maldito 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 Ah Maldito Maldito No No Como quiera Junté hadas Para esto La verdad Es que Si me matan No me preocupo En lo más mínimo Ah Qué bien Ahí está Maldita Ándele 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 Para que Para que siga Ahí con su Pinche feguillo Ahí está Toma la Porque Eh Qué onda Aquí dijeron Pinche Axel Va a morir Por una bomba No 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 Ya sería el colmo No Como que No hombre Pinche Acá Batallaste un chingo Para vencerlo Y luego después Que venga este vato Y pan Vale Te mata Un pinche Acagua No sé A ver Problemas De Mulador Ahí está Hop ¿Qué me traes? ¿Qué me traes? Flechas Wow Lo que siempre había querido Como si me faltaran ¿Verdad? Como si me faltaran Compadre No dices nada interesante Adiós Oh Mierda Ah Ah Si Esta es la Esta es la 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 cosilla Esta A ver Voy a Voy a intentar Algo Porque como quiera Le tengo que dar Entonces No pasa nada Ahorita Si lo intento Ahorita Lo intento Después No pasa Nada A ver A ver A ver Espera Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ahí está A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Vámonos Eso Cabrón Hombre Mira Pinche Acá Exactitud Loca De la Vida A ver Hop A ver Oh Pero Bueno Eso es bueno Eso es bueno Pero todavía No lo puedo vencer Hop Hop Atrás Vámonos Hop 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 Este Güey si te Da Me date Por muerto Porque El güey Mete unos Putazos Pero que sigo Putazos Bien metidos Te la mete Toda su Pinche Espada Pero No representa Ningún problema Para Axel Bien Que Bien Ok Y que me da Como recompensa Unas Ah Bombitas No las necesito Pero bueno Digo Digo Me da Ratas De estas Obtienes Bombuchus Ah Ya nunca más En toda mi vida Los voy a utilizar No Si en la siguiente Cámara Creo que los voy a utilizar Para El techo Algo así No me acuerdo Está Está raro Ah Mierda Yo no quiero ese corazón Sabes O sea Dentro de mi Me dice No lo cojas Bueno Para que me rellene Los corazones Si es la cosa A ver A ver si así Le atino A algo Ah Perfecto Mira Si soy una pinche Riata Parada Yo Una pinche Riata Parada A ver Guardar ¿Por qué guardé? ¿Por qué se preguntarán? Porque Las pinches flechas De fuego Crashean Por alguna extraña razón No sé por qué Crashean el juego Me hacen que me crasheé el juego Pero No pasa nada No pasa nada Ya Ya Estamos avanzando Estamos avanzando Bien Bien Y bonito Bien Y bonito Mira Esto 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 La habitación de Andy Es la habitación De Andy Andy Si no saben quién es Andy No mames Tiene que saber quién es Andy Me encontraste Eh Quiero más máscaras Me voy Te voy a meter una pinche máscara Por el culo Para que dejes de pedir A ver Ya Toda Toda para ti Ten Quédatela Hipdo Y esta también está muy fea Ten Esta no me gusta Al cabo que ni las quería Ten Esta tampoco me gustaba Tampoco la quería Y Por último Esta también está bien fea Ten Es más Te la regalo Es más No me des nada por ella Ten Ten Todo tu ya Puedo hacerte una pregunta Tu cara verdadera ¿Qué clase de cara es? Tu cara bajo La La cara Bajo la máscara ¿Es tu cara real? Sí Son terminaciones nerviosas Músculos Y Hueso Y bueno Y Y Órganos Sí Sí es mi cara real Digo Si tú es un pinche Extraterrestre Loco Bueno No es mi pedo No es mi pedo Pero bueno Ya no más nos toca hablar Contra Skull ¿Qué? Oh my gosh Que bien Podrán iguales Los poderes oscuros De esta máscara Con los de Mayora No lo sabremos Preparado Tú eres el chico malo Y como eres el chico malo Solo tienes que correr Está bien ¿Verdad? Bien Jugamos Sí Sí Muy bien Pero Esto lo dejaremos Para el siguiente episodio De The Legend of Zelda Mayoraz Mask ¿Cómo venceré Al Mayoraz? ¿Cómo venceré Al Poderoso De ¿Cómo será La transformación De Link Dios Lo veremos En el siguiente capítulo No se lo pierdan Bye Bye